Si quieres llegar al final, si quieres saber que hay detrás de aquel umbral, tan solo has de pasar Si nunca has temido volar, si has decidido que no, esperarás ni un solo día más Tal vez la luz te pueda cegar, pero al mirar al cielo descubrirás la libertad No esperes más la oportunidad, debes vivir ahora, pues el futuro nunca alcanzarás Debes saber que es duro marchar, pero al vencer el miedo, puedes volar como las águilas Si quieres volver a empezar, si dejas que el viento te lleve a otra ciudad Todo puede cambiar, si piensas que puede haber más Si el aire te invita a soñar en un lugar que puede ser real No mires más las nubes pasar Y al despuntar el alba, comienza a andar hasta el final No esperes más la oportunidad, debes vivir ahora, pues el futuro nunca alcanzarás Debes saber que es duro marchar, pero al vencer el miedo, puedes volar como las águilas ¡Suscríbete al canal! Cuando el niebo te traicione y te abandone la razón Cuando en medio de la noche te despiertes empapado en sudor Pensarás que ha sido un error Pero cuando esto ocurra no te dejes abatir Hazte fuerte ante la duda que el camino no te haga desistir Llegarás donde quieras ir No mires más las nubes pasar Y al despuntar el alba comienza a andar hasta el final No esperes más la oportunidad Debes vivir ahora Pues el futuro nunca alcanzarás Debes saber que es puro marchar Pero al vencer el miedo Puedes volar como las águilas Puedes volar como las águilas Puedes volar como las águilas Puedes volar como las águilas